No te conozco pero ya muero por hablarte No, 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 en algún lugar te he visto pero no te acordaste Day 2, vamos a comer gordita, hola a todos Saludos Saludos Un mes de comida de Oaxaca y también de la uva Bien rico, bien rico ahí sobre el Lancha San Antonio, la calle principal de aquí de San Miguel, frente a la gasolina ¿Qué es el hotel? 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 ¿La cuachada? Sí, ten cuidado. Sí, aquí. Vamos a llegar a las gordigüenas que nos estamos chingando de hambre. ¿Tiene agua? Sí. ¿Qué es el hotel? No se olviden de la bebida. El chino. No se olviden de la bebida. El chino. ¿Qué es el hotel? ¿Qué es el hotel? ¿Y el bebé? ¿Ya hicieron las tortas? Las palabras sobran a pesar Que si seremos, no lo sé, quizás Que por las mañanas... ¿Qué van a agarrar? ¿Qué nos quemas solo asilando el mar? Si te atreves me voy a arriesgar No sé si pierdo o voy a ganar No sé si pierdo o voy a ganar ¿Qué van a agarrar? ¿Qué van a agarrar? ¿Cómo estás? ¿¿De dónde vas? ¿Qué van a agarrar? ¿De dónde vas? ¿Estás feliz? ¿Y al que vas? ¡Qué divertido! ¿De dónde vas? A ver tu outfit ahora enséñame, ay que bonito ¿Cuánto vale tu outfit? Oh, ok, los tanquitas, no me los regaló Tori Birch Tori Birch, 300 dólares Mi vestida es de Q, mi cachuta es de Q, mi bolsa es de MCM Mi anillo, no sé de dónde es, me lo regalaron ¿De diamantes? De diamantes, mis niñas son, no es de Casey Aquí venimos todos en chinga ya La banda de la familia, venimos, ¿qué? Los Barraza Venimos, ¿qué? ¿Unos diez? Once ¿Cuántos somos? Somos... Miren mi outfit Somos nueve ¿Por qué dije once? Ah, por mi hermano falta, ahorita nos vamos a juntar con mi hermano Acá arriba, en la parroquia Miren mi outfit Chien Voltea Oh, miren qué bonito Carga tú este teléfono contigo y a mí Mira el teléfono Pueblo Viejo Restaurante Aquí yo creo que va a estar bien bueno ¿Qué? Aquí el Pueblo Viejo Aquí el Pueblo Viejo Aquí el Pueblo Viejo Aquí el Pueblo Viejo El Pueblo Viejo ¿Cuándo está? El Pueblo Viejo El Pueblo Viejo Miren los cuernos así para la casa Oh, ese sí está padre El Pueblo Viejo El Pueblo Viejo Sí está padre El Pueblo Viejo El Pueblo Viejo Dale un beso y luego No, no quise porque tu tío me se me quedó muy bien Sí, es que es bien estricto Mira aquí está el Starbucks Mira qué bonito Y con tu papá también no hubiera podido así No, mi papá más Después me hubiera dicho a solas No No así Qué bonita la foto que nos tomó El pelo que traes ahorita Vamos Aquí andamos caminando por las calles de San Miguel Está tan bonito aquí Me encantó No Sí, si les digo yo sí Sis, we're looking for you How much is the bathroom? Oh, they have a bathroom in here? Miren aquí agarrando unos raspaditos Miren ricos Aquí en frente de la parroquia Están solo con el tamarén de jiquiquita Ve Ya va a salir bien Al rato Víjese como le fue, ¿verdad? ¿De cuál estás agarrando ahí? De piña Con chile y chamoy Con chamoy y chile Ajá Ay, no más Ay Qué rico Gracias Sí, ¿verdad? Ya listos para la callejoneada de Jasmine Que va a ser en el parque Benito Juárez Cuatro Todos de blanco Junior Vamos pues Sin alcohol El frappe El frappe A mí me encantan los frappes, eh Y pues a mí también Me hace cariño Allá arriba Acá arriba dijo Acá arriba Mira, qué bonito Hola, mi nombre es Iván y este es mi primer drink Es toda la botella Es toda la botella, ¿ven? Es todo tirado ahí en la barca Y al rato Y al rato no es la siguiente boda Oye, a mí me lo sacaron cargando Ay, Dios, imagínate No, imagínate No, hombre Y luego, mi tío El que andaba queriendo quedar lo sacaron a... Ready, one, two, three ¿Qué bonito? Drinks before the callejoneada No hay stairs You said it was an elevator That's all I've been doing That's my workout Huge stairs Yeah Stairs, everywhere Everywhere All over the space You can see my foot You can see 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 Hi! How's it? I made it I made it Wow Say hello To my... I don't know if I'm doing a vlog or something I'm just like I'm gonna record it for later Drinking out of a solo cup What's new? What's new? Fruity Margarita Margarita Ya listos Con los drinks Hi! Good! How are you? Good! How are you? We're waiting for my theater What? No! 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 La novia es la de Dolores Pues la que anda allí con el flower crown Es el de allá Ahora que el suit como el mío El guaracho, el trae guarachitos Es el de aquí Qué bonita Especiosa Especialidad para mi Instagram Vamos a ver Oye El pasaje El pasaje El pasaje Oh mira aquí venden micheladas Para en la mañana Ya viste más lindo Aquí hay micheladas para que Para que las vives Aquí como chingados se ve inflado unos Y todo el pinche día Caminando No We're all sweaty From the Callejoneada Avery Para que necesitas gimnasio Cuando tienes aquí Nombres Stairman Stairman The family picture Ya llegamos Ya les grab Drinks No Gracias Gracias baby ¡Gracias! Oh, shit. One man down. There's no rails here. Hold on. Wow, this is so freaking pretty. Oh, my gosh. Aquí ya llegamos a la boda de Jasmine. Páganos en My Class. My sister, looking cute. And they give you more storage. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Y verás destellos cuando te ves el cuello Lirios en tu cabello te adornan como...